Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Que ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría, ah Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera frota Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás haciendo un mueble Dañagua aunque alguien te tapice Me era auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ tú tocabas Te quejabas, pero te quedabas Desde maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Más chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Mi indición se me cuida Decía que por mí se muría Pero veo que respiras Otra mentira, más Tú estás celosa, obligado Y todavía no se va todo lo culo que le he dado Mi maldad es la heredad Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión, yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste y desde entonces, yeah Más dinero, más culo desde entonces, yeah Más chingo más rico desde entonces Si te haces herida puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Más chingo más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que esto se olvida Más al equipo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Cerebro Cerebro Cómo lo aplau El bloque Break me up, yeah Y si te vas tranquila El bloque Terminación Desnudo Gracias.